¡Dro veía hoy la joya de tu corazón! ¡Dro veía hoy la sampa del señor! ¡Dro veía hoy la jodidad! ¡Susan largo la lloranza de cada favor! ¡Dro veía hoy la joya de tu corazón! ¡Dro he goshiblia la maravilloso! ¡Dro veía hoy la muerte! Te alabaré, te alabaré y vuelvo tú. Te alabaré, te alabaré y vuelvo tú ponés la que lesried me el ven y perseguire me delaman 10 des llamado a yo. ¡Gracias! ¡Gracias!